Para nosotros es algo, para nuestra carrera y para nosotros también es algo muy grosso porque es un evento, uno de los eventos más importantes del país, así que esta vez nos toca a nosotros poder ser partícipes del RISCOMBA patagónico. Así que nada, muy enfocado en ese evento y preparándonos al 100 para dar buenas peleas en Comodoro. ¿Con quién te va a tocar? A mí me toca con Marcelo del Suavecito y Yesca, donde es una revancha que nos enfrentamos el año pasado, el 30 de octubre, en la frontera de Escobar, donde fue un peleón palo por palo, donde me pude quedar con la victoria. Esa fue en King Boxing, así que ahora, bueno, pidieron, él les, ahora peleamos en su casa en Comodoro, así que él pidió la pelea y nos estamos preparando para dar una buena batalla en su casa y esta vez nos toca a K1, ¿viste? Ya se le suman las rodillas, giro de puño, así que nada, ya enfocado, como te dije, preparándonos al 100 con Hernán para ir a Comodoro y dar guerra y dejar bien representado nuestra ciudad. En este caso me toca con Daniel Cabrera, un chico de Comodoro muy bueno, así que nada, preparándonos a full, afinando los últimos detalles para ir y dar una buena guerra. Bueno, a uno de los dos me contesta cualquiera de los dos. ¿Cómo le fue con Omar Andrés Narváez aquí en Madrid? No, la verdad que estuvo muy lindo, donde nos dejó muchos aprendizajes también, donde nos corrigió bastante lo que es la parte de boxeo. La verdad que para mí, para nosotros también, para Abel, la escuela en sí nos sirve un montón, porque si sabemos nosotros la parte de King Boxing, no la de boxeo, pero la verdad que por lo que vio él, dice que tampoco estamos muy alejados, estamos casi a una altura del boxeo, así que nada, muy contento de poder ser parte de esa clínica que nos dejó mucha enseñanza.